En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos anima a dar testimonio, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a los judíos Si yo diré testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero Ustedes mismos andaron a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto, es para la salvación de ustedes Juan era la lámpara que arde y resplandece Y ustedes han querido gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Son las obras que el Padre me encargó de llevar a cabo Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro Y su palabra no permanece en ustedes porque no creen en el que le envió Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna Ellas dan testimonio de mí Y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida Mi gloria no viene de los hombres Además, yo los conozco El amor de Dios no está en ustedes He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben Pero si otro viene en nombre propio, a veces sí lo van a recibir ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros Y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los ocasionarán tal Padre El que los ocasionarán será Moisés En el que ustedes han puesto su esperanza Si creyeran en Moisés, también creerían en mí Porque él ha escrito acerca de mí Pero si no creen en lo que él ha escrito ¿Cómo creerán en lo que yo les digo? No podemos por nosotros mismos auto-evaluarnos Tiene que haber un testigo externo Que confirme nuestra conducta Ojalá pudiéramos decir, como Jesús Lo que yo realizo Más que atestiguarlo a mis obras Lo atestigo a mi Padre Ojalá que ese aval, por excelencia Sea Dios el que confirme nuestras obras El que esté cubriendo nuestras espaldas El que nos diga un día Porque fuiste fiel en lo poco Entra ahora en el descanso Del reino de los cielos Busquemos siempre preguntarnos en la oración Más bien preguntarle al Padre ¿Cómo evalúa él nuestro testimonio? Especialmente en cuaresma ¿Qué cambios, qué mejoras podemos hacer En nuestro comportamiento cotidiano? Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo aquí Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios Altísimo El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!